¡Combate! Y con esto seguimos con Baja de Combate, Jorge. Por supuesto, compañera. Oiga, ¿sabe qué? Yo sé que estamos felices por el tema del carnaval, el feriado, todo chévere. Pero recordemos, recordemos que la semana pasada fue una semana extrema en combate que dio como resultado varios premios. Entre esos premios, que la mayoría la ganó el equipo azul, resultó nominación directa, puntos en contra y todos hacia el equipo naranja. Tenemos una nominada, que es Fanny Garcés. Y los chicos se pronunciaron al respecto. ¿Quieres saber qué? Por favor, vamos a ver qué opinan los chicos. Se viene la primera nominación de la cuarta temporada de combate. Así que mucha atención, ve al video. ¡Combate! Vengan chicas, por favor, pueden abrirlo en este momento. El resto de tierra viene después de la pausa. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Ahora lo han escrito azul? ¡Abre el otro cuadro! ¡Abre el otro cuadro, chicos! Enséñalo, por favor. ¡Seis puntos de nominación! No se emocionen, por favor. Van a tener que dividir esos seis puntos por la mitad. Tres puntos de nominación. Ustedes van a tener que nominar a alguien de su mismo equipo. Y los otros tres puntos, alguien del equipo contrario, alguien del equipo naranja. Josué Careca, quiero que nos informes a quién han nominado del equipo naranja. Con tres puntos. Tiene tres puntos en contra del equipo azul, el pollo. Tres puntos en contra a Tocino. ¡A Tocino! Este es el premio por haber ganado el reto tierra. Así que, Josué, por favor, háblalo en este momento. Y el premio dice... ¿Qué dice el premio? Hay nominación directa para un integrante del equipo contrario. Tenemos una decisión por parte del equipo azul y nos va a comunicar igualmente el líder. Josué, la persona que queda nominada directamente para esta próxima eliminación está en manos de los azules. Y ellos lo dicen. ¿Quién es? ¡Van y Garcés! ¡Ay, ay, ay! ¡Nominada directamente! ¡Directamente! ¡Van y Garcés! Ya veo la razón por qué Fanny estaba tan asustada el día del premio de la unidad. Se sentía tan segura que la iban a nominar. Y dicho y hecho, no falló, la nominaron. Nosotros la nominamos a Fanny. Ella tiene seis puntos de nominación. Nominándole directamente, tenemos otros puntos aquí nominados, o sea, otras personas aquí nominadas. Fanny no se sorprendió. Ya se esperaba que a ella la iban a nominar, o era ella o era yo. Obviamente los azules están a favor de su equipo. Bueno, quieren que se vaya una débil, quieren que se vaya una fuerte. Yo creo que me consideran una persona fuerte. Y aparte de ser fuerte y darle guerra a los azules, creo que tenía seis puntos a favor mío. Nominarla directo, ya teníamos la persona que más puntos personales tenía nominada. Entonces todos los naranjas quedan en uno o dos, entonces ya podemos meter dos más a nominación. Y entonces en este caso podemos meter tres naranjas a nominación. Puede ser que se esté zapando un azul. En realidad nos dañaron bastante la nominación porque ella tenía muchos puntos personales a favor. Y eso nos ayudaba a nosotros, entonces como que cayó todo eso. Imagino que a cada uno ya le quedó experiencia que tienen que aprender a valorar cada reto porque no se imagina qué sorpresa y qué premio nos puede dar producción. Yo como siempre he dicho, creo que todo lo que sube tiene que caer. Y creo que le cayeron encima cada uno, cada uno. El lado del equipo azul que se haya nominado al pollo mismo me parece muy heroico de su parte y sí me sorprendió bastante. Yo creo que la nominación del equipo azul iba a estar entre Ana Paula y Joya. Ahorita yo tomé el mando y como dije, chicos, ¿saben qué? Nominen a mí, me quedo en cero y bacán. Pero porque estamos ganando mucho y vemos que tenemos un equipo bien fuerte al momento. Pero si yo veo que empezamos a perder semanas tras semanas, semanas tras semanas, y veo una o dos personas que no rindan, que no rindan lastimosamente, si no rinden y no se pone su esfuerzo, ahí cambia el asunto porque realmente queremos ganar. Y ahí sí tendría que nominar a uno de nuestro propio equipo, aunque le duele. O sea, cada uno se va a querer salvar. Eso está más que claro. Cada uno en un momento de nominación se va a querer salvar. Muchas de estas tenemos que ver ya tanto por uno mismo, por uno mismo, no tanto colectivamente muchas veces, porque tal vez podemos pensar que el equipo está unido, pero no me voy a dejar llevar simplemente por lo que me dice mi líder o las personas que están dentro de mi equipo. Creo que si me tocaría nominar a uno, creo que sería careño. Para mí, si no estuviera con la inmunidad Gordon, yo creo que sería Gordon. Obviamente vamos a eliminar al más débil, Laila. Está dentro de Laila. Si llegaríamos al punto de nominar a Ana Paula, si todo mi equipo está con esa idea, no me siento capaz de nominarla a ella porque es algo muy diferente que hay entre ellos. O sea, no es solo compañerismo en combate, es otra cosa. Entonces yo, la verdad, sinceramente no me siento capaz. O sea, estoy siendo sincera y yo creo que sería frontal en este momento que afrontaría lo que se me venga con la persona que se venga, con la persona que se venga. Si viene Guanti, tenemos que nominar a un participante del equipo azul. Nosotros lo nominamos al más débil. El más débil para mí, entre Roger y Ana Paula. En este momento yo tengo muchos sentimientos encontrados. Quiero llorar, pero a la vez, no, pero no porque tenga miedo, sino como que yo nunca había pasado por esto. Acabo de preguntarle a Josué, Josué, ¿tú me nominarías? ¿Eres capaz de nominarme? Y él sin piedad me dijo, si me toca nominarte a ti, te nominaría. Te lo juro que yo nunca esperé eso. Entonces, ¿qué estoy descubriendo? Que aquí simplemente están cada uno salvando su pellejo. Ya, no les importa si se nominan al más débil o al más fuerte. Lo que quieren es salvarse y seguir aquí. ¡Combate! ¡Combate! Mi prometida...